Acompaña César Pérez, jugador de San Gregorio, que hoy se despachó con tres goles para el equipo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La idea de esa, habíamos perdido el partido anterior, y hoy me tocó venir, no vine, y está ahí justo, hice esos tres goles, y el triunfo al cuadro. Era contra un rival directo porque, bueno, tenían los mismos puntos. Ustedes ven que esta fecha y la que viene son como partidos bisagras que van a marcar a aquellos que estén para ascender y a aquellos que, bueno, que estén para pelear otras cosas. Y ahora, el domingo que viene, si Dios quiere, son todos difíciles porque ascienden y descienden, y bueno, nosotros tenemos que cumplir con lo nuestro y ganar todos los partidos que quieran. Se van un poco más aliviados ahora que consiguen la victoria viniendo de una derrota. ¿Es más fácil después para corregir en la semana? Sí, el equipo estaba medio bajoneado por el partido anterior, y bueno, hoy ganamos, y creo que sumamos más, y bueno, vamos a ver qué pasa el próximo partido. Siendo la tercera fecha, ¿cómo se venía sintiendo San Gregorio en esta Liga Atlántida? Sí, yo creo que muy bien. A medida de los partidos que van pasando, creo que ganando es lo mejor, pero bueno, así que ahora vamos a tomar el próximo partido. Con esos tres goles se lleva dos cervecitas para disfrutar. Hoy el día está impecable para eso. Sí, bueno, muchas gracias. Yo no tomo. No toman, las va a sortear, son bastantes en el cuadro. Para la hinchada, para los gurises y eso les doy. Así que, para la familia que vino y tal. Bueno, felicitaciones para estos tres goles. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien.